Bueno, vamos a arrancar a jugar, ya está, circuito de inicio, tengo que avanzar en esto, ya tengo ahí a Miki, vamos a arrancar con él. Dice capítulos 0 de 6 completados, dice avanzan los capítulos para conseguir recompensas. Acá está, presentamos a Miki y dice el primero del que tengo que jugar, los demás están bloqueados porque tengo que avanzar desde el principio, ¿no? Así que vamos acá, ya está, dice completa objetivos de carrera, completa al menos un objetivo en cada carrera para conseguir una medalla que desbloqueará la siguiente carrera. Entonces acá me muestra los tres objetivos que hay, con conseguir uno pasamos a la siguiente. Y por ejemplo lo que tendría que hacer es quedar como entre los tres mejores, terminar entre los cinco mejores y terminar la carrera, o sea con que llegue al final de la carrera, con que no salga, ya está. Y dice escape urbano clásico, objetivos de carrera son los que les nombré. Ay, miren, me dan de estas monedas del azul, aparentemente me darían 15 si consigo esta medalla, por ejemplo, ¿no? Condiciones de carrera, Miki Maus, como que esta se juega solo con Miki, ¿no? Parece, o en este momento al menos es como que no sé si podía elegir otro piloto o era solo con él. Dice recomendado nivel 1 a la carrera. Y acá atrás tenemos todo un mapa, miren, como un recorrido de las cosas que tenemos que ir avanzando. Vamos a la carrera. Bueno, ahí está, dice asistencia al girar. Si nunca has jugado a un juego de carreras, echa un vistazo a los ajustes de controles y activa la asistencia al girar. No, bueno, vamos a dejarlo así y vemos qué tal me va en esta carrera. Bueno, acá está todas las descripciones, todos los atributos, todas las habilidades, todo lo que tiene Miki en este momento. Y bueno, dice nivel recomendado 1, empezar carrera. O sea, que mi piloto sea mínimo nivel 1. Bueno, es el mínimo que hay, ¿no? Dice, ¿podrá ser el primer piloto en atravesar la línea de meta y ganar la carrera? Mmm, ya veremos jugar. Bueno, arranco. Dice, consejo asina a miembro del equipo de pilotos para conseguir... ¡Ah! Bueno, ahí está Balú. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hércules! Miki. Además que me emociona porque no me acuerdo nada de cuando lo jugamos el año pasado. Pero bueno, vamos, vamos. Vuelta 1. ¡Ah! Y tengo que agarrar todas estas cositas que seguramente son como distintos potenciadores o algo me dan. ¡Ah! Y también tengo las habilidades que no me fijé cómo se usan, con qué botón se aprieta. Qué raro que no me lo explicó, ¿no? En el tutorial. Podría en este momento ser un tutorial. Por ejemplo, ahí yo apreté Shift y como que saltó. Voy a apretar a ver espacio. Turbo listo, dice. ¿Y cómo aplico el turbo? No me mostró con qué botones hago cosas. A ver si puedo apretar a escape. Ahí está. Ajuste del juego. ¡Ah! Acá. Controles. A ver, en teclado. ¡Ah! Vamos a ver acá. Bueno, yo juego con esto. Control. Turbo manual es el control. Shift. Salto. Acrobacia en rampa. Ah, era lo que estaba haciendo. ¡Ah! La barra espaciadora hay que mantenerla para derrapar, dice. Mantener vista trasera. Ah, con R cambiamos la vista. Y acá dice pulsar habilidad hacia adelante. Mantener, cargar habilidad hacia adelante. Esto es con las flechitas. Lo mismo con la de adelante y de atrás, ¿no? Y después hacia los costados, con las flechitas, dicen lanzarte hacia izquierda o a derecha. Reanudar. ¡Ah! Y arrancó así de una. A ver. Si aprieto la flechita hacia adelante. ¡Ah! Ahí hice algo. No sé qué habilidad tiré. Lancé. Pero algo lanzó. Ya no me acuerdo. Última vuelta. ¿En qué punto estoy? ¿Uno de seis? No, dos de seis. Me quedé atrás por mirar. Allá arriba mío. Por eso me puse la camarita ahí. ¡No! Por distraída. Por querer contarles todo. Bueno, vamos a, no sé, a tirar alguna habilidad. A ver si puedo hacer algo por ahí más rápido. Y no quedaré en el puesto número seis. Ah, ¿y esto? No sé qué estoy haciendo, pero hice cosas raras. Pero esperen, me voy a concentrar un poquito. Vamos a saltar. Vamos a agarrar alguna cosita ahí. Ah, ahí derrapaba, es cierta. Bueno, yo estoy en el puesto cuatro. Dos. Dos. Bien, 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 bien. Que tengo que conseguir las medallas para poder avanzar. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Puesto uno. Allá abajo estoy viendo que está el mapa abajo a la izquierda. No sé por qué salto. ¿Acá terminada? Sí. Carrera terminada, puesto número uno. Bueno, fue facilito. En el puesto dos quedó Bella y en el tres el Pato Donald. No estoy todavía jugando contra competidores reales, ¿no? Porque todavía no tengo desbloqueado eso. Bueno, ahí está mi puntaje, tiempo final, la posición, todo eso. Y miren los objetivos de la carrera. Conseguí las tres medallas. Vamos a ver si también nos dan esas moneditas azules. Sí, miren, hay cuatro mil. Ahora tengo cuatro mil cuarenta y cinco. Y acá nos dice que ya pasamos a la pantalla dos, a la siguiente carrera, ¿no? Acá estoy en la carrera uno. Me muestra que ya tengo los tres check en los objetivos, que conseguí las tres medallas, todo eso. Y vamos a la carrera dos, dice Bahía Pirata, clásico. Objetivos de carrera. Entre los tres mejores, usa habilidad por uno y usa habilidad por dos. Esas son las medallas que tendría que conseguir. Y bueno, estoy con Mickey, nivel uno, recomendado a la carrera. Bueno, a ver, empezar carrera. Uy, piratas del Caribe. Dice, toma los curvas. Ay, nunca puedo leer los consejos. Wow, Mowly. Estaba por ahí. Pulsa para entrar al menú de ajustes. Si eres un precipitante, puedes activar la asistencia y el girar. Ah, no, no, no. Vamos a dejarlo así. Les cuento que todavía no he podido apreciar como el entorno, la pista, ¿no? La pista de carrera. Nada, eso. Ni la música, ni los personajes. Veo que está buenísimo, pero es como que me estoy concentrando en tratar de aprender a jugar. Y a ver, vamos a usar las habilidades. Usabilidades. Ay, miren, ahí me dio el objetivo. Apareció ahí en pantalla. Eso está bueno porque así sé que ya lo hice, ¿no? Ahí están explotando cosas. Ahí me dio el otro objetivo. De usar otra habilidad o al menos por dos, decía. Y el objetivo que me faltaría sería quedar entre los tres primeros, creo que era. Estoy en el puesto 5. Ahí alguien me tiró con algo, una bomba y... Quedé en el 6. No sé ni por dónde tengo que ir. ¿Cuál es el camino? ¿Tengo que ir por ahí arriba? Me parece que esta pista está muy buena. Me parece que esta pista está muy buena. Quiero disfrutarla. Pero bueno, disfrútenla ustedes. No, miren la llegada o la salida en realidad por donde arrancamos el juego. La carrera era todo un pirata así, re guau. Uy, yo no sé por qué salto, pero bueno. Vamos a ver si puedo cargar alguna habilidad y molestar a estas personas que están adelante. Mío. Ay, le tiré como un boomerang. No sé a quién, pero no. Creo que a mí funcionó. Así como estrategia. ¡Epa! Puesto número 1. ¡Ah! Quedé en el 3 porque fueron por arriba. Ahí estoy usando otra habilidad. Usa cuando tengas una habilidad para activarlo. Me dice ahí arriba. Yo estoy apretando las flechitas, ¿no? Pero como que capaz que todavía no tenía la habilidad disponible. ¡Epa! ¿Y esto? No había ido por ahí. ¡Ay! Le salté. ¿Y dónde me dice cuándo tengo una habilidad? ¡Ah! Estoy bien. ¡Ah! Para, para. Yo también escribí por ahí. Estoy viendo arriba en la pantalla que hay una barrita. Y cuando se llena, abajo aparece el botón control activado. Y eso creo que me estaría dando velocidad, ¿no? ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Qué le he puesto 2? Porque le di a la velocidad justito. Si no, no sabré en cuál quedaba. Bueno, en primer lugar quedó Mowlish en segundo y Bestia en tercero. Nada mal, nada mal. Bien, ahí están los objetivos. Conseguí los 3. Y a ver qué dice. Enhorabuena. ¿Has desbloqueado una recompensa? No olvides continuar en el circuito de inicio. A ver, vamos a agarrar la recompensa. Recompensa de beta cerrada. Gracias por participar en la beta cerrada. Estamos encantados de volver a verte. Así que acepta estas recompensas. Cosméticas exclusivas para Mickey. ¡Ajá! Nuevo regalo de GameLoss. Recompensas. A ver. ¡Uh! Bueno, es un... Como una pintura, ¿no? ¡Ah! Son más cosas. ¿Esto qué es? Mickey y dorado. Avatar, decía ahí. Acá en el costado. Traje de piloto. Exclusivo. Maestro de la mecánica. ¡Uh! Acá están las tres recompensas que me dieron. ¿Esto qué es? Decoración de kart. Avatar y traje de piloto. ¡Bien! ¡Bien! Nada mal. Regalo para la comunidad. Desafío completado. Acepta. ¡Eh! ¿Más regalos? A ver. Confirmar. Sí, quiero todo. Me está gustando. Recompensas. ¿Qué es esto? Decoración de kart. ¡Ah! Es de Mulan, decía. ¡Eh! Traje de piloto. Ah, es un traje. Pensé que era el piloto. No la tengo todavía Mulan. Tengo un traje nuevo. Para cuando la consiga, ¿verdad? Bien. ¡Eh! Nivel de colección. ¿Qué es esto? Nivel 2. Bueno, subimos a nivel 2 a Mickey. O a mí. A Mickey, supongo, ¿no? Nivel de colección. Recompensas. Monedas. Me dan. ¡Ah! Miren. Monedas. Me dieron estas. 45. Crédito. Crédito de caja universal. ¿Qué es esto? No tengo idea. Piezas de mejora. Bandera de carrera por 5. Bien. Yo, yo junto todo. Todo lo que me... Y acá, ¿por qué me sale otra vez esto? Como... ¡Eh! Caja de recompensas. Enhorabuena conseguió esta recompensa. Color de pieza de kart. Fragmento de piloto. De Mickey. Por 6. Apareció por primera vez en COSO. Piezas mejoradas. Yo leo todo. No sé ni qué leo. Bandera de carrera por 2. Me están dando de todo. ¿Se acuerdan lo que precisaba por 20 para subir de la estrellita a Mickey? Acá ya tengo 6. Entonces. Pasamos entonces a la carrera número 3. Dice persecución en el túnel. Clásico. Los objetivos. Dice entre los mejores 3. Derrapa un total de 1 segundo. Derrapa un total de 2 segundos. Vamos a jugar. Ya mismo. Dice mejorar piloto. Para continuar. Ve a la pantalla de mejora. Para usar las piezas de mejora que has conseguido para llevar a tu piloto al nivel recomendado. Ah. Bueno. A ver. Pero ya lo podía. Dice. Tienes piezas de mejora suficientes. Úsalas para subir el nivel de tu piloto. Esto mejorará sus atributos y su rendimiento en la pista. Bueno. Sí. Quiero. Aceptar. Mejorar. Acá abajo dice nivel recomendado 2. Claro. Yo todavía lo tengo en nivel 1. Me dieron las cosas para aumentarlo. Pero no lo había hecho. Vamos a verlo de mejorar. Ahí está. Nivel 2. Siguiente nivel disponible. Y tengo otra más. Otra opción más acá de mejora. ¿Le doy? Ah. Y acá me muestra cuántas banderitas usó. Bueno. Lo voy a dejar así por si no sé. Preciso. Usar otro. Porque este. En esta carrera dice nivel recomendado 2. Ya lo subí a 3. Así que vamos a dejarlo por ahí. Decía persecución en el túnel. Pensé que era la misma que hoy. Pero no. Es otra pantalla. ¿No? Pensé que era la misma que la primera. Pero empecé. 8. Voy a ir a octavo. O sea. Somos 8. Mantén. La barra espaciadora. Cuando tomes curvas cerradas para derrapar. Ah. Y eso además era un objetivo. Ahí está. Bien. Cumplí mis dos primeros objetivos. El tercero que me falta es lo de quedar en. Creo que entre los primeros tres. ¿No? Uy. No. No. Al otro lado. A ver si podemos. Control. Ahí. Que se me activó. Y. Quiero a ver si podemos usar algún. Algún poder. Ahí está. ¿Qué hice? O qué me hicieron? Algo pasó. No vi bien. Pero bueno. Algo usé. Y ahí. Estoy usando otra cosa más. Estoy viendo que no había visto. Que sale en el costadito también como. Lo que va pasando. No sé si es que se están enviando poderes. O quién pasa a quién. Creo que. Que me avisa cuando alguien pasa. Un piloto pasa a otro. Puede ser. Puede ser. Última vuelta. No. No. Voy muy mal. No voy a conseguir mi objetivo. Ay. ¿Qué me hacen? Qué mala gente. A ver si puedo llevar. Bueno. Recién. No. Ahí arriba hacía Village. Como con las letras de Disneyland. A ver. Vamos a tratar de usar. No. Justo pasé por donde pusieron una bomba. Obvio. A ver. Ahí usé un poder. A ver si puedo usar el otro. Cuando está activado. Ay. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos rápido. Tengo que aprovechar también estas cosas que ponen en la pista. Ahí tenía el control disponible. Ay. Ya arriba me muestra. Bien a la derecha. Ay. Sí. Creo que le pegué a alguien conmigo. Ay. Estoy en primer lugar. Dale Laura. Dale Laura. Vamos a derrapar acá un poquito. Aquí. Sí. Sí. Llegó. 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 Aprete todo. La última. En primera carrera terminada. En primer lugar. En segundo Elizabeth Swan. Y en tercero Hercules. Pensé que no iba a llegar. estaba viendo que acá viene a la derecha arriba del todo aparecía también creo que cuando tenía disponibles los poderes para usarlo porque una vi que apareció uno verde y con la fichita hacia arriba o sea como que ya podía activarlo tengo tantas cosas por ver así la novedad de la pantalla la carrera, los personajes que ni cuenta me he dado bueno que dice, función desbloqueada multijugador competitivo ya puedo competir con alguno de ustedes que por ejemplo tenga el juego y también haya desbloqueado la opción de multijugador enhorabuena, ahora puedes competir contra jugadores reales y clasificar a tus pilotos para conseguir recompensas increíble, bueno ahí está la prueba de carrera es definitiva contra jugadores de todo el mundo, compite con tus mejores pilotos en el modo multijugador clasificatorio o pon a prueba tu temple con una selección de pilotos en rotación en el modo multijugador regulado bueno, pasamos a la carrera número 4 dice piloto invitado Mulan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!